Tantas ganas de correr, de salir por la ventana, de olvidarme del ayer y no pensar en mañana, tantas ganas de sentir el viento sobre mi cara, de volar lejos de aquí y perderme en tu mirada. Tanto brillo alrededor, tanta vida nos espera, tanto fuego y tanto amor, un millón de primaveras, tantas puertas por abrir, tantas noches estrelladas, tantas cosas por decir, que estoy muriendo de ganas. Estoy loco, ya lo sé, pero lo llevo en la sangre, es el fuego que me invade, me hace perder la razón. Estoy loco, ya lo es, pero tú también un poco, es la fuerza de la vida que me empuja el corazón. Estoy loco, ya lo sé, ya lo sé, yo estoy loco. Se alejan tantas ganas de gritar, de escaparme algunas noches, de buscar y de encontrar, caminar y solo caminar. Estoy loco, ya lo sé, pero lo llevo en la sangre, es el fuego que me invade, me hace perder la razón. Estoy loco, ya lo ves, pero tú también un poco, es la fuerza de la vida que me empuja el corazón, estoy loco. Estoy loco, ya lo ves, pero tú también un poco, es la fuerza de la vida que me empuja el corazón, estoy loco. ¡Gracias!